Los diputados cabeños del PRD, Carlos Castro Ceseña y del PAN, Ernesto Ibarra Montoya, se enfrentaron en la tribuna legislativa acusándose mutuamente de promover invasiones en dicho municipio. Castro Ceseña reclamó a Ibarra Montoya el haber presentado una iniciativa ante los medios de comunicación el pasado 3 de octubre en la que pedía penalizar como delito la invasión de tierras, dicha presentación a la que no se invitó a los integrantes de la fracción del PRD porque según Ibarra Montoya eran promotores de tales acciones. A ello reviró Castro Ceseña señalando que el mismo Ibarra Montoya, promotor de la iniciativa, está relacionado con grupos de invasores. Ante los señalamientos Ibarra Montoya cuestionó a Castro Ceseña la defensa que hace de los intereses del grupo Los Cabos y en particular los de su presidente municipal Antonio Agúndez Montaño. Ibarra Montoya señaló que Agúndez Montaño colocó a invasores impuestos clave del ayuntamiento cabeño, como lo es el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en la dirección de servicios públicos municipales y el registro público de la propiedad.